Aquí estamos con el día, con la co-directora de Dutri Jai, también. Y bueno, comentanos qué es un poco de sesión que has generado ahí en el mundo. Pues me he con una sensación fantástica porque el día de hoy, como ha pasado en muchos de los días, casi todos los días, tener las dos sesiones completas y metadas, eso es un orgullo. O sea, la sensación es buenísima, a pesar de los recortes, a pesar de los problemas que hemos tenido, el público ha respondido muy bien y bueno, pues estamos contentos de los estudios de este año. ¿Es muy poco? Evidentemente, o sea, lo importante es que las cosas se hacen para algo y nosotros en el festival lo hacemos para el público y la respuesta del público ha sido buenísima. Hemos oído hablar mucho de los medios de edad del equipo, ¿qué es bueno? El equipo de edad del equipo es la Asociación Internacional de la Marioneta. Es una asociación que reúne todo aquel o marionista o aficionado a la marioneta, o investigador, o periodista, en todo el mundo. Hay 81 países en España que tienen forma de federación. En este momento yo soy la presidenta de la Federación España y ayer tuvimos la asamblea de la asociación a nivel estatal y aprobamos la entrada de dos nuevas Olimas Federadas, Cataluña y Cantabria. Entonces en este momento somos 13 entidades o 13 entidades que componen el tema de la Federación. Y habrá sido logrado que en 2016 la asamblea se celebre aquí. El Congreso Mundial, lo que supone que los representantes, no sé si de los 81 países, pero de muchos de los países que forman la Olima, vendrán a Tolosa, se reunirán entre Tolosa. Las reuniones tenemos pensado a verlas aquí en Tolosa, en el COVID. Y lo que es el festival que acompaña al Congreso y a las actividades se harán principalmente en San Sebastián, pero luego también se harán en Tolosa. ¿Y cómo has visto a tus compañeros en Lima? Bueno, pues yo les he visto muy bien, con muchas ganas, con tener en cuenta que en los 83 años que tiene en Lima, que es la asociación teatral más antigua del mundo, en los 83 años que tiene en Lima, es la primera vez que se va a referir en España y en un país de aloespanas. Bueno, la ley que mencionamos es una ley que está en discusión en el Estado a un nivel estatal, en el Ministerio de Anciencia, que lo que pretende es que la gente que dé dinero a la cultura, no solo a la cultura, o sea, hay también otra serie de ONGs y asociaciones benéficas que se benefician de ello, pero en este momento lo que está en discusión es la de la cultura, ¿no? Entonces lo que se pretende es que la gente que dé, aporte dinero a actividades culturales que estén reconocidas, por ejemplo, de interés público o de comida pública, y que no tengan ánimo de lucro, que la gente que dé dinero a esas actividades lo pueda desgrabar a la hora de generar gente de plata y demás. Entonces, esa ley es muy importante porque en este momento que los recursos institucionales se están bajando, se están importando, el que, por ejemplo, una de las cosas que se baraja, que yo no sé si va a salir así o no, es que, por ejemplo, si tú das 150 euros, hasta un máximo de 150 euros, no puede ser más, a, por ejemplo, a Zopi, a Zopi, eso íntegramente se te desgrava en la declaración del año siguiente, lo cual quiere decir que tú no estás tanto, tú en realidad estás adelantando dinero, por eso luego te revierte otra vez. Eso sería fantástico porque haría que la gente se animara un poco más a apoyar la cultura, en este momento, desgraciadamente, la cultura, el mayor apoyo tiene de las institucionales. ¿Y esto, por lo tanto, ayudaría bastante a la cultura? Se supone que ayudaría a todo tipo de cultura, pero, bueno, se supone que sería, ya que no las instituciones están trabajando sus abogacitas, pues sería una forma de conseguir de otras partes y otros. La ley del mecenargo que no quieres, hombre, yo creo que todos estamos deseando y ojalá se aprobe una ley del mecenargo que sea buena, que se pueda aprobar una ley del mecenargo que no reconoce mucho y si no reconoce mucho, eso es lo que no es. Pero la gente lo está deseando, lo mismo que otra de las peleas que hay es intentar conseguir que nueva jereza se diga la cultura. En este momento está en un 21% y es el país de Europa está en una deuda, y es una deuda que se está intentando lidiar. No sé, que relaje en ese imán que ha subido ahora recientemente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por cubrir también el Tintiri High. Y bueno, nosotros seguimos, ¿eh? Ahí está, como se fuiste a la campaña de Navidad, que ya os contaré. O sea, que contamos con vosotros. Gracias.